¡Hola amigos! Yo soy Fátima Y yo soy Daniela Y hemos venido hasta Cusco para hacer el video más feo por ustedes Hoy día les vamos a enseñar cómo ir a Machu Picchu con las 3Bs Bueno, bonito y barato Así que agarra tus chivas y vámonos a Machu Picchu Antes de comenzar a darte las fijas para ir a Machu Picchu Es importante que sepas lo siguiente La aventura inicia en la ciudad de Cusco Desde donde partiremos en minivan hacia Yantaytambo Que queda a 2 horas de Cusco Desde ahí tomaremos un tren que en 2 horas y media más Nos llevará hasta Aguascalientes El tren es el único medio de transporte que llega hasta aquí Desde este punto podrás subir en bus o caminando hasta Machu Picchu Y recuerda también que el tren local que mencionamos en el video Lo pueden utilizar únicamente peruanos con DNI Y extranjeros con carnet de extranjería Amigos, el primer paso para ir a Machu Picchu con poco presupuesto Es venir a la estación Huachac a primera hora Apenas llegues al aeropuerto como nosotras Con todas nuestras maletas La compra de boletos del tren local es personal e intransferible No existe compra online Nadie puede comprar los tickets por ti Y la compra se realiza con tu DNI en físico Amigos, acabamos de salir de la boletería en la estación Huachac Y ya tenemos nuestros boletitos de tren Y les cuento de que cada tramo para los peruanos en el tren local cuesta 10 luquitas O sea, Fátima, por favor, ayúdame con la matemática En total te sale 20 soles Y de vuelta por persona Sí, y también tener en cuenta que hemos conseguido pasaje recién para dentro de 4 días O sea, tienen que comprarlo con tiempo de anticipación Apenas llegan, comprar tu boleto Y de preferencia en esa estación que no tiene tanta gente En la cajita de descripción van a encontrar la dirección exacta de donde queda la estación Huachac Una vez que sepan qué día van a estar en Aguascalientes Ya sea teniendo tu ticket de tren comprado O teniendo ya la fecha fija en la que vas a ir por carro, caminando, lo que sea Tienes que venir a comprar tu ticket de ingreso a Machu Picchu a las oficinas del Ministerio de Cultura La ubicación se la vamos a dejar acá en la cajita de descripción Le das clic y llegas El ingreso a Machu Picchu para peruanos adultos cuesta 64 soles En la cajita de descripción podrás encontrar el detalle de todos los precios Recuerden que acá tienen que decidir si van a comprar sus tickets del turno de la mañana o el de la tarde Y tenemos un nuevo dato porque acaban de abrir un nuevo local de venta de tickets de entrada a Machu Picchu Que queda súper cerca acá en Maruri Vamos a dejar la ubicación en la cajita de descripción aquí abajito Atención, aunque lo más recomendable es comprar los tickets de entrada con anticipación como mencionamos En el video, también puedes comprarlos en Aguascalientes como te mostraremos más adelante Sin embargo, te sugerimos que esto sea tu última opción Amigos, estamos ya saliendo del hospedaje camino al paradero Pavitos Donde vamos a tomar un carro para poder llegar a Ollantaytambo Y de Ollantaytambo vamos a tomar el tren que parte hacia Aguascalientes La ubicación del paradero Pavitos la vamos a dejar acá en la caja de descripción No olvides partir entre 2 horas y 3 horas antes de que tu tren salga Ya que de Pavitos hacia Ollantaytambo ese es el promedio de tiempo que te va a demorar llegar Está haciendo un juego de frío Felizmente el hotel está cerca del paradero Así que vamos a ir caminando Amigos, Pavitos es más que un paradero en un punto fijo Es como toda una calle que está repleta de colectivos Apenas llegan se van a dar cuenta que ya están acá El pasaje hasta Ollantaytambo cuesta 10 soles el tramo O sea, ida 10 soles, regreso 10 soles Y el colectivo te deja en la misma estación de tren Donde tienes que chapar tu tren hacia Aguascalientes Al regreso el colectivo te deja en este mismo punto Y es muy importante que cuando vengas a tomarlo lo hagas temprano Porque como ven el colectivo está súper vacío Y tenemos que esperar hasta que se llene para recién partir Entonces es muy importante que llegues acá súper tempranito Llegamos Amigos, acabamos de entrar a la estación No se olviden de traer nunca su papel Porque te dan un papel para irte Y un papel para regresarte En el papel te van a dar dos horarios Un horario en el que tienes que estar acá para poder partir Y el horario en el que el tren 100 va a salir Amigos, también es muy importante que si van a hacer el uso del tren local No pueden olvidarse por nada del mundo Su documento de identidad, amigos Porque si te olvidas del DNI Vinicius está Ollantaytambo cuesta Así que no se olviden de su DNI Y también en cada boleto está muy detallado el lugar donde te toca El vagón y el asiento Y cada, cada vagón tiene su parte Un número de letra ahí afuera bien grande para que no te puedas perder Imposible perderse Y en este caso nosotras no tenemos asientos Así que vamos a ir paradas Amigos, estamos esperando que no venga nadie para poder sentarnos Aunque nuestros tickets eran para ir paradas Encontramos asientos libres y aprovechamos de sentarnos La suerte de las misias La visita a Machu Picchu la puedes hacer en un solo día Pero nosotras quisimos pasar una noche en Aguascalientes Recuerda que esto es opcional Al llegar a Aguascalientes lo primero que tienes que hacer Si no has comprado tu boleto de ingreso a Machu Picchu Es irlo a comprar acá en las oficinas que están a una cuadra menos Están en la esquina de La Plata Si amigos, igual para si acaso se pierda Les vamos a dejar la ubicación exacta de la oficina donde venden los boletos Aquí abajita en la casita de descripción Amigos, acabamos de comprar nuestros boletos de ingreso a Machu Picchu Nos costaron 64 soles porque somos nacionales No tuvimos tiempo de comprarlo en la ciudad de Cusco Así que lo hemos tenido que comprar acá Hemos comprado nuestro ticket para el primer turno Que es de 6 a 12 Y nos han indicado que solo podemos permanecer 4 horas dentro de la ciudad de Machu Picchu Y nos han dicho que por ejemplo Si entro a las 6 de la mañana puedo quedarme hasta las 10 de la mañana Si entro a las 8 hasta las 12 Y así sucesivamente Y vamos a ver si se cumple lo que nos han indicado Amigos, ya han venido con poca platita como nosotras También hay menú barato Hay menú desde 8 soles acá en el mercado de Abasco de Machu Picchu Y si quieres solo segundo 6 soles Está a una cuadrita de la plaza Vamos a dejar la ubicación en la caja de descripción Amigos, en este mercadito también venden desayunos y lunch Atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 y media, 7 máximo Si están un poco magnates, también hay restaurantes que venden menú Como Yakumama Grill 2 Que ofrece comida criolla y típica del lugar En la caja de descripción podrán encontrar el detalle de la ubicación del restaurante Si no tienen mucha plata para comer en la noche Fuera del estado del municipio hay varios carritos que venden diferentes productos Como anticuchos, emolientes, pastel de choclo, quequitos Por ejemplo, el emoliente está igualito que en Cusco, igual que en Lima un sol El pastel de choclo está un sol 50, los quequitos un sol Y los brochetas anticuchos o pollos están desde 5 soles Nosotras nos quedamos una noche en Aguascalientes para poder ir a Machu Picchu a primera hora del día Nos hospedamos en Margaritas House Un hospedaje familiar muy cómodo y cerca todo Las habitaciones privadas con baño cuestan desde 45 soles la noche Y el precio incluye desayuno Amigos, ya nos terminamos de alistar Estamos desayunando y ahorita partiremos a Machu Picchu Iremos caminando, así que vamos a utilizar la vía para peatones porque sí, existe Según lo que hemos visto en internet, está señalizada y no es tan complicada como la gente cree La subida más o menos durará hora y media, dos horas máximo según lo que hemos leído Y nada, esperamos que no salga tanto sol para no morir calcinadas Para esta aventura te aconsejamos llevar un gorro, agua, snacks, bloqueador, tu entrada a Machu Picchu, tu DNI y una buena mochila Amigos, en caso no quieran hacer las subidas hasta la ciudadela a pie Tienen la opción de comprar un ticket de bus que te va a llevar desde aguas calientes hasta la puerta del parque arqueológico de Machu Picchu Eso sí, es un poquito Caroline El bus ida y vuelta hasta Machu Picchu cuesta 15 dólares para peruanos Y el recorrido es de sólo 25 minutos Es por eso que nosotras decidimos ir a pie Amigos, ya iniciamos la caminata hacia la ciudad de Machu Picchu La habíamos iniciado un poquito tarde porque ya ha reventado el sol así que probablemente estamos sudando todo el rato Sí amigos, nosotros estamos yendo a pie porque esta vez hemos venido más mis días de lo normal Entonces hemos decidido ahorrarnos el bus y hacer la caminata que nunca la habíamos hecho Entonces estamos ahí medio que emocionadas y asustadas Igual no hay altura como en otras partes del Cusco así que creemos que no la vamos a pasar tan mal Y son dos horas de subida así que nos vemos más o menos a las 10, 10 y 13 de la mañana Y es gratis Ahí va a pasar el bus que no podemos pagar Camino a Machu Picchu nos encontramos con tres lugares que llamaron nuestra atención Amigos, si desean hacer algo adicional aparte de la visita a la ciudad de Machu Picchu Hay un reservorio de mariposas que está 10 soles que incluye un tour guiado Y te explican todo el desarrollo desde el que nace la mariposa hasta que muere Amigos, en caso también tengan un poquito más de tiempo para estar en aguas calientes Hay un jardín botánico que está muy cerquita de este punto y pueden ir caminando Y también están las cataratas de Mandor que son unas pequeñas cataratas muy bonitas Nosotros no estamos yendo por falta de tiempo y también por falta de dinero Pero si tienen tiempo dense una vuelta Aquí les vamos a dejar unas fotos para que tengan una idea de cómo luce Así que dense una vuelta cuando puedan Amigos, si no tienen tanta plata hay un camping municipal que está a 15 soles la carpa Y tiene todas las acomodaciones que necesitas como mesita para comer, baños Y incluso te pueden lavar la carpa porque no se sale más Amigos, ya llegando al inicio de la subida hacia Machu Picchu Vamos a encontrar una caseta donde te van a pedir tu DNI más tu entrada a Machu Picchu No te olvides de eso nunca Llegamos, miren eso Como podrán haber visto en la puerta hay un montón de guías ofertando sus servicios La verdad es que hemos corroborado que hay de todo precio Los precios comienzan desde 35 soles Pero hay algunos que decían que si los esperábamos a que los grupos sean hasta de 20 personas Podían cobrarte hasta 10 soles Al entrar nos recalcaron que solo te dejan reingresar una vez Ya que el baño está fuera del parque Nosotras ingresamos sin guía y no nos dijeron nada al entrar No te confíes de esto y anda con un dinerito extra en caso te exijan entrar con guía Amigos, algo fundamental para venir a Machu Picchu es traer una mochila que tenga el tamaño adecuado Afuera hay unos guardarropos donde puedes dejar tu mochila Pero yo les aconsejaría ahorrarse esa platita y traer unas mochilas como las que hemos traído nosotras Que son de 35 litros de la marca Porta Esta es especial para trekking porque no pesa absolutamente nada Y esta es un poquito más formalita Pero lo importante es que les permite traer agua, snacks, de repente una casaca, porcheta, su bloqueador Y todo lo que les hemos mencionado que tienen que traer Al entrar te sugerimos empezar por el recinto del guardián Amigos, les cuento que acabamos de llegar al lugar donde uno se toma la mejor foto de Machu Picchu Esa que siempre hemos visto en el lámina Huascaramo de las que te viene con el portarretrato Se toma aquí Vimos a muchas personas utilizando palitos selfie Si vas a usar el tuyo, recuerda que está prohibido y que en cualquier momento te pueden llamar la atención Aunque nuestro turno acababa al mediodía, nadie nos indicó que debíamos dejar la ciudadela Pero sí vimos que muchas personas se retiraron al término de su turno A comparación de veces anteriores, hubo menos congestión de personas en el parque arqueológico Amigos, ya nos vamos Amigos, cuando vengan, no olviden traer su pasaporte Porque les cuento que les pueden sellar el pasaporte para... ¿Para qué? Porque les pueden sellar su pasaporte como recuerdo de haber venido a Machu Picchu Y gratis Salud maravilla del mundo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No, mentira, no hay forma de que nos vayamos sin antes dejarles. El colectivo desde Cusco hasta Ollantaytambo ida y vuelta cuesta 20 soles. El pasaje de tren local ida y vuelta está 20 soles. El ticket de entrada Machu Picchu para adultos peruanos cuesta 64 soles. Desayuno ambulante sale 5 soles. Almuerzo en el mercado sale 8 soles. Subida a Machu Picchu a pie gratis. Todo esto hace un total de 118 soles por persona visitando Machu Picchu en un día. Dedito arriba si les ha gustado este video y no olviden suscribirse a nuestro canal que salen más videos las semanas que vienen. Tampoco olviden amigos dejarnos sus comentarios. ¿Qué les pareció Machu Picchu? ¿Qué opinan de las nuevas reglas? ¿Vamos a vivir pronto? Por favor cuéntenos aquí abajito y por favor también síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí alrededor de esta pantalla. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¿Y ya sabes? ¿Por qué te metes? Nos vemos la próxima semana con un nuevo videito y ustedes ya saben lo de siempre. ¡Tapel y micro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!